Hasta aquí Nos ayudó Jehová Hasta aquí Contamos con su brazo fuerte En un mundo de maldad Nos sostuvo su bondad Hasta aquí Nos ayudó Jehová Gracias Dios Por darnos el sustento Hubo paz En nuestra mesa cada día Bendiciones abundantes Derramaste en mi familia Tu promesa fiel Fortaleció mi vida Hasta aquí Nos ayudó Jehová Hasta aquí Contamos con su brazo fuerte En un mundo de maldad Nos sostuvo su bondad Hasta aquí Nos ayudó Jehová En un mundo de maldad En un mundo de maldad Gracias Dios Gracias Dios Por estar siempre presente En un mundo de maldad En un mundo de maldad Nos sostuvo su bondad Hasta aquí Nos ayudó Jehová Hasta aquí En un mundo de maldad 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 Nos sostuvo su bondad Hasta aquí Hasta aquí Nos ayudó Jehová Hasta aquí Nos ayudó Jehová Hasta aquí Nos ayudó Jehová Hasta aquí Hasta aquí nos ayudó Jehová Hasta aquí nos ayudó Jehová